Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Justamente veis por aquí algo de fondo, porque sí, ya por cierto tenemos el trailer en exclusiva Bueno, en exclusiva teníamos a las 11 de la mañana, ¿vale? Y luego tenéis que subir un poco más tarde, ¿por qué? Porque estamos justamente, como estáis viendo por aquí, en directo, ¿vale? Ya que tenemos los drops de Rainbow Six gracias a Twitch, o sea, gracias a España, tal y cual Así que, pues esa vaina, ¿vale gente? Aquí tenemos a la gente, saluden gente, saluden al chat Saluden a vuestros Jaws del futuro, ya lo tenéis Gente, vamos a ver este trailer, que es del nuevo operador de la nueva temporada de Brutal Swarm El operador se llama Green y es atacante, ¿vale? Así que, vamos a verlo, son unos 27 mil segundos de trailer Veremos un poquito en resumen todo lo que hace, toque decir que el trailer está muy guapo De hecho, antes de que empezara, o antes de que lo viera, he dicho Voy a hacer un vistazo y llave, ¿qué tal? No lo he visto, no lo he visto como tal, y cuando lo he visto esta mañana he dicho Digo, hostia, digo, me recuerda mucho como un poco temática Predator, la verdad Pero bueno, gente, vamos a ver directamente esto y luego veremos un poquito de su historia, ¿vale? Porque han publicado también, mira, lo vemos por aquí ¿Vale? Han publicado también un poquito de su historia, ¿vale? Así que, amigos, ¡eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes, ven que se like que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien Venga, adelante, a proseguir con el vídeo Vamos a dar un poquito de candela Voy a quitaros un segundo para aquí, ¿vale gente? Para que la gente que esté viendo el trailer lo vea de primeras No voy a comentar nada de primeras en el trailer Y luego ya, sí, ¿vale? Así que lo quito y ahora volvemos, ¿vale? O sea, volvemos con el chat Venga, adelante ¡Operaís sobre Brutal Swarm! Atacante Green Por cierto, como dice justamente por aquí Estaremos viendo la presentación completa El domingo día 21 de agosto En mi canal de Twitch, Caramelo Oficial, ¿vale? Y ahora sí que sí os pongo por aquí a vosotros Para que puedan comentar todo esto Lo veremos una nueva vez para comentar cositas Que, por cierto, bueno, como ya sabéis Justamente en este... A ver si puedo poner una imagen que tengo justamente aquí No, la he quitado porque había faltado una cosilla antes Pero bueno, justamente como vimos en esta pequeña presentación Del equipo de Nighthaven, ¿vale? Este era... Ay, no, no puedo decir nada, que eso no se ha visto Nada, no he dicho nada, gente No me voy a ocuparse Vale, vale Vamos a ver ahora... Gente, el día 21 veremos todo ¿Vale? De momento voy a comentar lo que se ve aquí Y lo que no se ve, pues no se comenta Porque yo no sé nada ¿Vale? Vale, cositas que podemos ver Obviamente aquí vemos un recipiente De la cual, joder, pues tiene pinta de una colmena, ¿no? Estos típicos panales así, típicos de las abejas Y como vemos ¿Veis? De aquí justamente sale algo Y ese algo, pues es, pues lo que parece ser Pues una abeja, ¿no? Una abeja, algo así, un poco electrónica Que justamente va en busca de algo Pero esto me recuerda muchísimo a Predator ¿Por qué? Porque es herbático, sin más ¿Vale? Pero por cierto, el operador es de Singapur Singapurense, ¿vale? Dice El leve zumbido es un aviso Miren cómo se pega Puede que sea lo último que oigas Esta imagen como tal está guapísima, gente Eso de primera Está muy guapa Pero esto, ¿qué pensáis que va a ser el operador? ¿Vale? Porque hay muchas teorías Y bueno, también deciros que hay muchas filtraciones También te digo Y que se ha filtrado casi que al 100% No es del todo correcto lo que se ha filtrado O sí, no sé Yo no sé nada, la verdad Yo estoy viendo esto y poco más Pero bueno, lo que sí puedo decir Es que ya he podido jugar con él Ya estoy Bueno, ya he grabado todo lo nuevo tal y cual Y el domingo veréis un gameplay con él ¿Vale? Además han salido cosas bastante chulas Así que el domingo A eso de las... No puedo decir nada A yo estaré en directo a las 3 de la tarde más o menos ¿Vale? Así que a eso ahora os venís Puede ser lo último que veas Perdón, que oigas Mira aquí Mira aquí En plan malote, gente Personajes malos de la trama Primero Knock Y luego está este O sea, personajes que tienen pinta de malo Knock, por supuesto Tiene una cara de terror que te cagas Pero es que mira también a mi amigo mameluco, ¿eh? Mi amigo Green Muelo bastante Que por cierto Es atacante Mucha gente se pensaba que era defensor De hecho, yo la lié diciendo Bueno, yo no la lié realmente Intenté despistar un poquito a la gente diciendo No, puede ser defensor Puede ser atacante No sé, no sé cuánto Yo también pensaba que era defensor Pero no, es atacante ¿Vale? Y por supuesto Bueno, claro ¿Esto qué será? Uy, ¿esto qué es? ¿Es un nuevo alma? ¿Un bazooka para romper paredes? Bueno, yo intuyo Desde mi más No sé Mi inconsciencia Y desde no saber yo absolutamente nada Que desde aquí se lanza la habilidad No, no creo No sé No sé Puede ser No es porque lo haya probado ni nada, ¿no? Por cierto Detallito ¿Logotipo de quién? De Nethaven Por lo tanto Tenemos un nuevo integrante En el equipo de Nethaven ¿Vale? Canelita Mira que cara malo Mira que cara malo No sé qué significa Ah, bueno Esto sí de apos de diapositivo Pero NKA ¿Qué significa? No lo sé Supongo que es su grupo, ¿no? Como tal Vale, gente Lo dicho Veremos todo el 21 A eso de las 3 de la tarde ¿Vale? Mi canal de YouTube Perdón, mi canal de Twitch Vamos a ver justamente esto De hecho voy a poner Esto de aquí Para que sea mucho más bonitico Dice Encuentra el punto débil Y aprovechalo Green Operation Brutal Sword Despeja el camino A nuestro nuevo agente Atacante de Singapur Criado en una casa Supervivencial Madre, mira los nombres raros Criado en una casa Supervivencialista De Jurong Singapur Green se une a Nethaven Con un solo propósito Hacer su trabajo La experiencia de Green En eliminación de artefactos explosivos Le enseñó lo fácil que es Que algo estalle Cuando se desconecen La posición de un objetivo Y su proximidad Aquí es donde entra El lanzador colmena Acawan Ah, pues mira Se lo dice tú Vale Bueno, sí Pues desde aquí Ya sabemos que Lo sabemos por fin Que ese aparato Ese bazooka Que tenía por aquí Era con lo que lanza la blindas ¿Vale? Aunque no tenga recarga Y su decadencia de disparos Sea baja El lanzador permite Una jugabilidad versátil Ya que utiliza La recogida de información Y el bloqueo de entrada Para contrarrestar a Romer Abre puntos de entrada Y protege objetivos Es decir Es un caza Romer Según lo estamos viendo Justamente por aquí Como podría hacerlo Jackal ¿Vale? Todo esto voy a decirlo Conforme lo vaya leyendo Si no veo información Que me hagan sospechar de nada Yo No digo nada ¿Vale? Le damos justamente por Vale, aquí Y proteger objetivos ¿Por qué? Pues igual lo tiras a esa zona Y está en esa zona Se queda Como Griflox Que igual se quita antes Como No sé ¿Vale? La habilidad del lanzador Colmena K1 Para asegurar una posición Durante un periodo de tiempo Limitado fomenta El juego cooperativo Ya que se comparten Marcas rojas Con el equipo Pues sí Te lo habéis dicho todo Realmente Realmente te lo habéis dicho Todo lo que dices Cuatro Los defensores Que se topen con esta habilidad Exclusiva Tendrán que decidir Si van al combate Con su posición expuesta O huyen Y se replantean Su estrategia Pues sí Te dice todo lo que hace Yo aquí Intentando no cagarla No filtrar nadie De repente Yo lo estoy diciendo todo Pues muchas tardes No sé Buenas tardes ¿No? Por aquí Pero te voy a poner Un poco de char para abajo Ver un poco de Toc Ahí está Finalmente Los defensores Que se topen con esta habilidad Exclusiva Tendrán que decidir Si van al combate Con su posición expuesta O huyen Y se replantean Su estrategia Como podría hacer Por ejemplo No sé Como suponer Jackal cuando detecta Alguien Cuando lo detectan O un Alevi Cuando disparas O un Leon Cuando te mueves Y te detectan No lo sé La verdad De momento Es lo que parece Los atacantes Deberán prestar atención Perdón Deberán prestar Especial atención A la posición De la gente mute Y la ubicación De su No sé Y la posición De su dispositivo Las cinco ráfagas Del lanzador No sirven de nada Si algo los contrarresta Bueno aquí se está diciendo Que ya el principal Conte De De Green Es mute ¿Por qué? Porque inhibe Es cacharro ¿Vale? Según parece Y la ubicación De su dispositivo Los cinco ráfagas Del lanzador No sirven de nada Si algo los contrarresta Pues bueno Aquí ya te he dicho Que esto es el Conte principal Y los cinco Pues son los que tiene Tiene cinco ráfagas Como tal Cinco colmenas De este estilo Según parece Educado en la escuela De reconocimiento Del ejército De un instituto De inteligencia militar Green sabe ser sigiloso A la hora de reunir Información Y como agente Uno de salud Pues te dice todo Madre señor Es mejor contar Con tácticas De evasión y velocidad Es decir Que es un personaje Nah Te dice tal habilidad Y todo Hasta las armas Que tiene Esto es una locura Madre señor ¿Qué cojones? Madre señor Te dice todo O sea Yo aquí intentando No filtrar nada Y está todo dicho ya Te dice El armamento que tiene Que va a tener Una escopeta de los franceses Va a tener La comando de IQ De todo Es mejor contar Con tácticas De evasión y velocidad Bueno Gente os lo digo Va a ser El total lo dice aquí Va a ser el primer Personaje De velocidad Alta Vale Con escopeta Porque además Literalmente Imaginaros Una AS Con escopeta Pues Imaginaros eso Porque acabo de decir Que es una velocidad De 3 Salud de 1 Vale Y encima Tiene escopeta No es útil Como mapa principal Pero es potente Si le sumas La comando Bueno A 5.62 comando Tendrás un arsenal Que te permita Un juego ofensivo Brutal Tener 3 De velocidad Es alucinante Pero la carga Ah pues Te dice todo Muy bien la verdad Bueno pues Tiene cargas Demoledoras Y claymore Pues muy bien Está guay la verdad Son la guinda del pastel Del que actualmente El juego vertical De green Mientras que la carga Te permite avanzar La claymore Te garantiza que Una vez que hayas entrado No te vendrá Nadie por detrás Muy bien Algo más No sé Dime de que color Caga green Porque le también Te has dicho todo Joder Una cosa que De pistas Y otra cosa es que Diga todo lo que tienes De manera Sutil Madre mía Madre del señor En vez de decir Tiene una arma potente No sé que No sé cuánto Madre del señor Gente Pues aquí habría sido En este caso El trailer Por cierto Dejaré ahora el trailer De fondo al final del todo Para aquel que lo quiera ver Tal y cual Y nada Estaremos en directo En el canal de Twitch ¿Vale? Caramelo oficial De hecho estamos justamente por aquí ¿Vale? Estamos viendo justamente El partido de G2 Contra Roca Así que Si para cuando ¿Habéis visto esto? Bueno aquí están Exultando a alguien De tal Si para cuando Estáis viendo este vídeo Madre mía El bucle El bucle finito Todavía estoy en directo Paz adelante ¿Vale? Mi gente Un placer en un siguiente vídeo Con más y mejor Mañana estaremos igualmente Con drops ¿Vale? Así que Vénganse Gente Adiós Sigamos con el vídeo Claro que sí Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes